Sergio Matamoros aseguró que sólo la promoción y conformación de una Asamblea Nacional Constituyente será la salida definitiva a la profunda y terrible crisis política que atraviesa el país. Nosotros estamos dirigiéndonos a todos los venezolanos, a ustedes y a todos los que nos están oyendo y viendo, para pedirles que nos ayuden. Nosotros no andamos buscando votos. La Alianza Nacional Constituyente, que es el movimiento que estamos tratando de impulsar, no intenta ser un partido político para sustituir a los partidos políticos. No intentamos ser una organización que va a cerrarle las puertas a los demás. Intentamos sí decirles, vamos a sentarnos en la mesa. Vamos a sentarnos en la mesa, pero en esa mesa tenemos que ser capaces de sentarnos también con la gente del gobierno. No es posible construir la solución al problema que tenemos. Si vamos a comenzar por decir que los del gobierno son malos, yo soy bueno. Aquí no hay buenos y malos. Aquí todos somos o buenos o malos. La propuesta busca reestructurar a Venezuela, generar una nueva estructura de orden jurídico y elaborar una nueva constitución para todos los venezolanos. Y estamos convocando a Venezuela para que nos congreguemos en una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario que no tiene que pasar para pedirle permiso a ningún poder constituido ni a la Presidencia de la República, ni a la Asamblea Nacional, ni a ese Tribunal Supremo de Justicia que ahora es de justicia y es legislador y es ejecutor y es el dueño de Venezuela. Explicó que según el artículo 347 de la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada para tres cosas. Una Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada para tres cosas. Para reestructurar el Estado, para crear un nuevo ordenamiento jurídico y para redactar una nueva constitución. Y que esa convocatoria, me lo señala el 348, se puede hacer de cuatro maneras. La puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente de la República. La puede convocar la Asamblea Nacional con los dos tercios. Y la pueden convocar los consejos municipales reunidos en Cabildo. Y la cuarta forma de convocar la Asamblea Nacional Constituyente es recogiendo el 15% de las firmas del registro civil y electoral de Venezuela. Adela Lozada, Noticias B.